En un ambiente festivo y ante miles de sonorenses que se congregaron en la Plaza Zaragoza, el gobernador Guillermo Padrés encabezó desde Palacio de Gobierno la ceremonia por el 201 aniversario del Grito de Independencia. En punto de las 23 horas, el mandatario estatal, acompañado de representantes de los poderes judicial, legislativo y de la Cuarta Zona Militar, recibió la bandera nacional por escoltas del 24 Batallón de Infantería. Tras honores al ávaro patrio y entonación del himno nacional, el gobernador Padrés se trasladó al Salón Gobernadores, donde ya lo esperaba su esposa Ivette Agnino para dirigirse a los miles de sonorenses en esta fecha trascendental para los mexicanos. En el balcón principal, el jefe del Ejecutivo, con bandera en mano, evocó los nombres de los mártires que nos dieron patria, como Ignacio Allende, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, Vicente Guerrero, entre otros, que en la madrugada de un 16 de septiembre de 1810, iniciaron la lucha para darles a los mexicanos su libertad. ¡Gracias! ... ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva! ¡Viva la gente! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el grado! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Miguel de Armas y de Cotilla! ¡Viva! ¡Viva los ejércitos de la comunidad! ¡Viva! ¡Viva el gran! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Comora! ¡Viva México! ¡Viva! 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 a las celebraciones nacionales gritando ¡Viva Allende! ¡Viva Morelos! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva los héroes que nos dieron patria, independencia y libertad! ¡Viva México! ¡Viva Sonora! Una gran verbena popular con música de mariachi, música de banda, fuegos artificiales, antojitos mexicanos, bebidas tradicionales mexicanas, banderines agitándose en todo lo alto, miles de rostros con pinturas tricolores y atuendos alusivos a las festividades por este 201 aniversario de nuestra independencia, adornaron el paisaje en la Plaza Zaragoza, en la Plaza Bicentenario y en la Plaza Alonso Vidal de la capital sonorense, todo bajo la vigilancia de elementos de los cuerpos de seguridad, bomberos, Cruz Roja y de protección civil. ¡Viva México!